amigos pues así nos quedó nuestra deliciosa crema de chocolate con nutella ya les hice unas flores aquí les voy a volver a hacer otras vamos a hacer primero la base de abajo que esté bien firme vean como se trabaja de bonito la crema de mantequilla le damos vuelta aquí ya nada más para el pimpollito y empezamos a hacer la rosa los primeros los vamos cerrando un poco así vean la consistencia amigos y aquí podemos ir abriendo ya los pétalos para que se haga una flor ancha grande miren miren amigos ya les había hecho aquí dos para que vean la consistencia que tiene esta crema vamos a meter igual la tijera le damos vuelta así abierta la acomodamos en el pastel nuestra rosa cerramos la tijera y la sacamos y ya se queda ahí miren en nuestro pastel pues espero que la hagan amigos y vamos a ver cómo se hace esta deliciosa y muy consistente crema de mantequilla de chocolate con nutella hola amiguitos como están bienvenidos otra vez aquí a la cereza del pastel hoy les voy a hacer una crema que siempre me piden amigos cada vez que me la prueban siempre quieren de esta es muy deliciosa y es de mantequilla aquí tengo 500 gramos de mantequilla que vamos a cremar antes de que se acreme bien le vamos a poner el primer ingrediente son 100 gramos menos de media taza 20 mililitros menos de media taza son 100 gramos de jarabe hershey's vamos a ponerlo queda deliciosa amigos ustedes ya le han calado yo cuando se los digo es porque ya ya las tengo y le vamos a poner una cucharada de vainilla y vamos a seguir batiendo vamos a bajar todo lo de los lados amigos para que se acreme todo junto esta riquísima crema ya ven los ingredientes que lleva que deliciosos están ahora le vamos a poner 200 gramos de nutella 200 gramos en taza son como 3 cuartos de taza pero como siempre me piden que se los den gramos se los pese este es nutella para los que son de otros países esta es nutella vamos a seguir batiendo amigos vamos a seguir batiendo Miren amigos que bella consistencia, miren, miren que bonita está la consistencia que tiene, pero ahorita vamos a seguirle batiendo bien. Ahora le vamos a agregar media taza de crema de leche, que no es crema para batir, es la crema, dicen ustedes, la crema que usamos en los tacos, es la crema de comida, media taza, esta si no la pesé, esta se me pasó pesarla, pero en taza es media taza. Y vamos a seguir batiendo amigos. Aquí en este punto, ustedes le pueden probar si quieren. Si lo quieren más dulce, le pueden poner un poquito de más azúcar, porque lleva el puro el puro Hershey's de dulce. Aquí le voy a poner una taza de azúcar en polvo. Y le vamos a ir integrando poco a poco. Con esta va a tener. Vamos a bajarle lo de los lados amigos. Para que se vaya integrando todo. Que se vaya batiendo bien parejito. Que a veces abajo se va quedando la mantequilla. Y aquí tenemos. La leche en polvo. También una taza. Lo que es una taza, miren. Esta es de dos tazas. Una taza de leche en polvo. Depende del lugar donde ustedes vivan. Así mismo les va a ir pidiendo. Puede ser un poquito más. O puede ser que no ocupe. Miren amigos. Aquí si tuvo con una pura taza. Que es la receta. Pero si viven en otro lugar. Tal vez les pida un poquito más. Más de. Más de leche en polvo. Que les vaya a quedar floja o algo. Yo siempre tengo una de repuesto. Por si se ocupa más. Pero aquí creo que con esta quedó. Vamos a hacerles. Vamos a ver cómo quedó amiguitos primero. Vamos a ver cómo nos quedó. Vamos a ver cómo nos quedó. Aquí traigo la duya 125, amigos. Es la duya 125. Vamos a hacer abajo. Una basecita. Y luego vamos a hacer más arribita. Un pimpollito. Un pimpollito. Y luego empezamos. A ponerle. Petalitos. Como ustedes los quieran. Pueden ser así. Hacia adentro. Nada más. Así. Vean la consistencia que bonita. O pueden hacerle hacia afuera. Así miren. Que vayan hacia afuera. Se van cruzando uno con otro. Yo sé que ustedes ya saben hacer rosas. Pero yo quería para que vean esta consistencia tan bonita. Que tiene. Esta crema. Con esta vuelta tiene. Miren. Qué bonita que está esta flor. Vamos a ponerla en el plato. Con unas tijeras. Las metemos aquí. Le damos como vuelta. Para que nos la suelte. La cerramos. Y. La dejamos en nuestro pastel. Vamos a hacer otra amiguitos. Porque yo lo que quiero es que vean que queda muy manejable. Esta. Esta mezcla. Porque para hacer rosas. Primero vamos a hacer una base. Como les dije para que resista. Y luego le hacemos un pimpollito aquí. Así. Luego empezamos. A taparle. Miren. Queda muy bonita esta mezcla amigos. Miren. 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 Como les queda. Y aparte de. Deliciosa. Igual se le hace. Agarramos. La tijera. Le damos vuelta. Acomodamos en nuestro pastel. Cerramos la tijera. Y la sacamos. Amigos. Pues espero que la haga. Porque esta muy deliciosa. Y aparte muy manejable. Nos vemos en el siguiente. Vamos a saltar. Tres. Miren.